Si quieres que una parte nueva de ti nazca, una parte de ti va a tener que morir. La única constante en el universo es el cambio. Piensa de esta forma, el mundo, el universo, todo está cambiando constantemente. Resistir el cambio, de hecho, es un ejercicio inútil. Las cosas van a cambiar. O sea, gente va a llegar a tu vida, gente se va a ir de tu vida. Tú te vas a ir en algún momento. Vas a tener días felices, vas a tener días tristes. Vas a tener días en los que no te hallas y vas a tener que buscar algo para hallarte. El mundo está constantemente cambiando. Resistir el cambio es doloroso. ¿Por qué? Porque es como, imagínate que el mundo está pasando, no sé, estos... Imagínate que el mundo es un carrusel que está pasando. Y hay un par de cosas que podemos hacer. Podemos decidir, ay, mira, quiero subirme al caballito y correr y agarrarte. Y entonces vas fluyendo con el mundo y te subes al carrusel. O podemos decir, es que yo no me quiero mover de aquí. A ver, sí quiero el caballito, pero no quiero moverme de aquí. Así que cuando pase lo voy a agarrar con todas mis fuerzas y voy a tratar de detenerlo. Y entonces lo agarramos y, ay, entonces nos duele y nos arrastra. Y nos caemos y nos levantamos y decimos, ¿qué pasó? Resististe el cambio. Resististe el cambio. Cuando lo único que había que hacer era, ¿quieres el caballito? Ok, súbete al caballito, pero date cuenta de que vas a tener que dejar esto que está aquí. Si quieres que una parte nueva de ti nazca, una parte de ti va a tener que morir. Entonces, aviéntate, súbete al caballito y deja que el carrusel te lleve. Es una forma de darle dirección a nuestros sueños, pero de una forma en que fluimos con la vida. En cambio, nosotros quisiéramos que nuestra pareja nunca cambiara, quisiéramos que nuestras relaciones nunca terminaran, quisiéramos que nuestro empleo fuera para siempre, quisiéramos tener siempre estabilidad financiera, quisiéramos que nuestros hijos nunca se vayan de la casa, ¿sabes? Resistimos el cambio y eso es lo que duele. Eso es lo que te da tus revolcadas. Eso es lo que te hace sufrir. El que no estás dispuesto a aceptar el cambio. ¿Y por qué? Por apegos. Pero así es como aprendemos a vencer nuestra resistencia al cambio. Hay que vencer esa resistencia, hay que aprender a soltar, porque si no, ya sabemos, nos arrastran y nos tiran y tenemos todos raspados y golpeados. ¿Qué pasó? Pues si quería quedarme en el mismo lugar. Por cierto, si quieres aprender a desprenderte emocionalmente de estas cosas, quieres aprender a subirte al caballito y dejarte llevar y crear experiencias increíbles en la vida, y divertirte en el carrusel en lugar de estar ahí arrastrándote, tratando de que no cambie nada. Ve a, mira, ve a arquitecturamental.com si es algo del pasado que no puedes superar, soltar, etcétera. Tienes mucha resistencia al cambio. Vamos a hacer un trabajo de sanación interior ahí, un coaching virtual que tenemos. Ve a arquitecturamental.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!